El Océano Atlántico Desde lo más profundo del Océano Atlántico, aflora el alimento. Hacia la costa fluye una fría corriente de nutrientes para alimentar un ecosistema privilegiado. Es el noroeste de España. Son las Rías Gallegas. Bajo las aguas de este excepcional paraje natural conviven nuestros moluscos, crustáceos y peces. Este es un hábitat salvaje, su hábitat natural. Aquí prevalece la ley de la naturaleza. El equilibrio entre depredadores y presas, ocultarse bajo la arena, buscar la protección de una cueva, la paciencia del cazador a la espera, son lecciones aprendidas en la naturaleza. En este hábitat, nuestras especies crecen, se reproducen y alimentándose entre mariscos, su naturaleza se concentra. Solo algunas serán las escogidas, de entre las preferidas por la selección de la naturaleza. Trabajadores a merced de la marea, buscan los tesoros escondidos de un mar que no se deja. Entre las aguas ricas en nutrientes plactónicos, crecen los cultivos de moluscos. Cada batea se convierte en un curioso ecosistema. Pescando en alta mar o mariscando a voluntad de la marea, este es un mar que solo colabora con el hombre cuando su esfuerzo lo funde con el ecosistema. Y de entre las aguas brota el fruto de un equilibrio, de la alianza entre hombre y naturaleza. Pescar, recolectar, cultivar, conservar. Frinsar. Conservamos lo mejor del mar.